Deja que salva la noche Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Y sé que no hay en el mundo Más y más Y sé que no hay en el mundo Cuando es con quien de tus brazos Siempre me pregunto yo Cuanto me debí el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Más y más Y sé que no hay en el mundo Y sé que no hay en el mundo Ya no hay en el mundo Y sé que no hay en el mundo Deja que salga la luna